Permiso de la gueto, no la piste en pie. Mala de ella, yo vuelvo que yo me equivoqué. Que ella tiene algo por ahí. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Que hay en la paca, a ver de la que hay. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Eres mejor, eh. Pa' bajar bellaquera, otra pichaera. El socio tan solo de la nueva era. ¡Ey! Para estar la soltera, la doña, la moña, la prem, donde quiera. Dímelo más, que hay pa' mí. Me pones fresca y te bajo el pa' mí. Dímelo más, que hay pa' mí. Me pones fresca y te bajo el pa' mí. ¡Dale, gato! Yo no sé. Bueno, vamos a hacer algo que dice... Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi, girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. Porque tuve que orarme de ti. Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti. Ni pensarás en mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos. Y en mi cuña tengo una voz que dice que te quiero. Sin amor, sé que voy a ser contigo. Sin amor, no se esfuerza mi destino. Sin amor, el mundo baila sobre mí. Dime que algún día, chica, yo te fallé. Cometí mis errores pero jamás te fui fiel. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar. Sus huesos, sus narizas, su forma de hacer el amor. Son cosas que callaron para siempre en mi corazón. Y te juro que algún día yo me vuelvo a enamorar. Más segura de que ya tengas tu misma forma de amar. Créeme, pues mi alma me abraza y no se miente. Mis ojos acostumbraron para ti solamente. Y hoy lloran porque tu besicia se disolvió. Entre el odio, el alcohol y la desesperación. Daría yo mi vida para volver junto a ti. Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz. Quisiera volver la mente. Volver a quererte, volver a tenerte. Encerro de mí. Mis ojos con amor. Mis ojos con amor. Ey. Mañana, avísame, si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tardía sola. Voy a tenerte mía. Voy a ver música le toa. Mañana, avísame, si no me tengo mora. Para mi ya no necesito y no estoy sola. Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a bañelea Mañana avísame si caso te demoras, yo voy a estar esperándote a la misma hora En un colegio donde por la tarde a sola, voy a tenerte mía, voy a ver su parte toda Mañana avísame si nunca te incomoda, para mi gente sepa que no estás sola Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora Yo lo que quiero es que salga, catita cañora, tu gato sal, por favor que pasan las horas Yo solo quiero que tú me demuestres, que eres una muchacha discente Aunque en el brazo llevo tatuaje, dice la gente, yo soy un gran duper Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo, hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo, hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también, en mi cama y en mi brazo quiere amanecerlo Todo tenudo, yo creo que si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos, mientras que la luna mira Y se hace la testigo de los gritos que tú hacías y tendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos o los decesos intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, para hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Balón, balón, balón pasadúres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Slow! Pon el dembow Adiós ¡Arriba, arriba, arriba otra vez! ¡Suavemente yo! ¡Mueve el cuerpo! ¡Así tienes que hacerlo! ¡Slow! Pon el dembow Adiós ¡Arriba, arriba, arriba otra vez! Todo con las manos al cielo No piense en el suelo Tujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No piense en el suelo Mujeres virgenes Que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!